¿Verdad? ¿Sin ceremonia ni nada? Ustedes no están viendo, pero tengo abierto aquí dos pantallas con mi cuenta de Twitter y le acabo de dar a un técnico mi cuenta personal. Le prohibí que me tiera DMs, pero al final no sé. Ay, no saben el viaje espectacular para llegar acá. No lo contaré acá, pero lo voy a contar en Twitter. Tenemos que entender algo de entrada. Los escritores, yo soy escritor, ahorita me presento, estamos acostumbrados a escenarios de 15 o 30 personas. Esto, aunque ahorita ya se fue un grueso del público, con los que están, yo me siento como si fuera un concierto del Madison Square Garden. Los escritores habitualmente no tenemos este feedback. Puedo tener 6 mil o 7 mil seguidores en Twitter, pero nunca se siente así. Es decir, uno se imagina, sale tu libro y uno se imagina que alguien lo está leyendo, pero esto vamos a hacer, que es en mi primer concierto, porque además nunca había dado ninguno. Tuve a mi grupo abridor y estamos acá. ¿Por dónde empezamos? Ya están retuiteando, es que estoy desconcentrado porque están empezando a retuitear. Yo soy Jaime Mesa, vivo en Cholula, he publicado tres novelas en Alfaguara, seguramente las han leído, algún sí, más o menos. He publicado un texto que se llama 100 protagonistas de la literatura mexicana, que donde le pongo nombre a la generación de autores a la que pertenezco, es decir, los narradores nacidos en México en la década de los 70. ¿Lo han leído? Seguramente saben el protagonista, el nombre del protagonista de mi primera novela, llamada Rabia. Bueno, uno sí. Ok. Nadie más. Me encargaron un texto sobre paternidad para la revista Bebemundo, que salió este mes, no el mes pasado, que fue el Día del Padre. ¿Lo han leído? Ok. Tuiteo mucho, soy un adicto a Twitter. ¿Me siguen? Ok, ya uno, perfecto. Lo que acabamos de presenciar no es otra cosa que la normalidad de lo que ocurre en la literatura mexicana y en México. De los 130 autores de la generación inexistente, autores nacidos, ya lo dije, en la década de los 70, que el mayor quizá tiene 50 y algo años, un poco menos, si yo digo los nombres ahorita, posiblemente recordemos a tres. Tres de 150 o 130 autores que están publicados en activo, que tienen premios nacionales, que publican en las mejores editoriales del mundo, que están activos literariamente y culturalmente. Posiblemente reconozcamos a Antonio Ortuño, posiblemente reconozcamos a Yuri Herrera, a Julián Herbert o Alberto Chimal, pero a los otros 125 nadie los conoce. Posiblemente conocemos a Juan Rulfo, a Jorge Iván Huergoitia, a Carlos Fuentes, pero el resto de los escritores están de alguna forma desconectados o vedados al gran público. En apariencia nos leemos entre nosotros, en apariencia hay un pequeño coto, casi como si fuera un club de la buena suerte o alguna cosa así, en alguna feria de libros lo han llamado el club de la Maretto, en que nos leemos a nosotros mismos. El porqué de esta desconexión y el porqué no conocemos a nuestros escritores, que lo personal me parece gravísimo, porque realmente la responsabilidad de la memoria y de la infancia y del trabajo de todos los problemas existenciales de los mexicanos, hablando de México, recaería en los escritores, en nuestros escritores, en sus escritores. Y por qué no los conocemos, por qué no han llegado a nosotros o por qué no nos interesa, ni siquiera que llegan a nosotros. De eso va a tratar estos 40 minutos. Y hay una cosa, hay un plus que no tiene nadie este día, que no ha tenido nadie el mes pasado y que posiblemente no tenga nadie en unos meses, cuando el hashtag haya desaparecido. Hoy, los que estamos acá y los que nos están viendo por Periscope, por Facebook y por la página de Campus Party, van a tener la oportunidad de abonar y modificar en algo en la literatura mexicana. Así, así de fuerte y así de espectacular, pero así de sencillo. La primera pregunta que quiero que estén pensando durante todos estos 30 o 40 minutos es qué temas le exigirían o le pedirían a sus escritores que escribieran, qué temas no encuentran en las mesas de novedades, qué temas no han leído los últimos cinco años, qué temas les gustaría, qué preocupaciones existenciales tienen ustedes que a lo mejor llegan a una librería y dicen bueno, este güey le está hablando de la guerra, él está hablando de la enfermedad, pero no de mi enfermedad, no de mi punto ni no de lo que me interesa. Esas preguntas, al final de la charla vamos a tener la oportunidad de preguntárselas a ocho de los mejores escritores mexicanos en activo y ellos están comprometidos a respondérselas. Entonces, ustedes a través del hashtag Antena Literaria, hashtag Antena Literaria, van a poder preguntarles y proponer los temas que realmente les interesen a ustedes. Bueno, yo soy Jaime Mesa, nací en el año de Star Wars, si saben cuál es el año Star Wars, 1977, incluso si no los ven, pero tengo mis Bans Edición Star Wars, tengo que presumirlos. Nací en 1977, vivo en Cholula, estoy casado con una mujer maravillosa que ha hecho que Cholula vuelva a ser una de las ciudades más importantes de México. Cholula es una de las ciudades vivas más antiguas de América, tengo un hijo de tres años, soy un adicto tuitero, mi Twitter es arroba jmesa77, tengo tres novelas publicadas en Alfaguara, doy cursos en la universidad, y aquí otra pregunta, ¿les interesa mi información o les debería interesar las novelas que he escrito? ¿Les debería hablar de las novelas que he escrito dejando de lado mi vida o mi biografía es de alguna forma interesante para ustedes? Puede ser que sí, puede ser que no. La cosa se pone interesante cuando empiezo a contar que mi primera novela Rabia habla de Foster, un tipo que es infiel sistemáticamente en lo virtual y en lo real y que un día después de mucho tiempo de estar con su esposa se da cuenta que no ha vivido un solo día en paz con su esposa, entonces decide ir a cancelar todas las relaciones virtuales o reales que tiene regadas por el mundo. Lo intenta y fracasa, lo intenta y fracasa. Foster es un tipo hipersexual que no le dice no a nadie, sea hombre, mujer, viejito, jugador de béisbol, anónimo de internet, chavo en internet que finge ser mujer pero que al final es un hombre, lo que ustedes quieran. Eso puede ser interesante y no sé cómo se ponga más interesante, morbosamente interesante, si yo les digo que estoy casado, que tengo una relación tradicional monógama y que nunca he sido infiel a mi mujer. Confrontar esos dos mundos puede ponerse interesante. Mi segunda novela Los predilectos de 2013 está escrita en primera persona y relata la vida de Scarlett Kunzen, una joven heredera del norte de México que después de una vida tormentosa y tormentosa quiere decir que decidió autodestruirse durante un año, ve en televisión como una de las actrices preferidas de su familia muere y declara que se va a morir un suicidio como existencial, se arrepiente y va a una clínica en sin intoxicación a prepararse para lo único que la puede perpetuar, que es una familia, según ella. En la clínica de desintoxicación conoce a un grupo de rock, se hace amante y novia y esposa de otro y así se la lleva y tampoco consigue su objetivo. Si yo les cuento que en mi primera juventud viví unos seis meses como amigos con una joven con una joven heredera de un imperio industrial del norte de México que no voy a decir su nombre y que me contó cómo cayó en una clínica de sin intoxicación y conoció una banda de rock en activo, las cosas morbosamente empiezan a ponerse interesantes. Posiblemente les interese la novela, pero también les interese qué tanto tiene la novela de mí en ella, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira. Si yo les cuento para acabar mi carrera literaria de diez años que mi tercera novela se llama Las Bestias Negras y que retrata una semana en el último sexenio de un director cultural de un instituto de cultura de cualquier provincia de México y que es un perverso egocéntrico y que le gusta maltratar sistemáticamente a sus subalternos, está bien, pueden leerla. Y si les cuento que tiene un año que yo renuncié al Instituto de Cultura de Puebla porque, bueno, voy a decir las razones y tampoco que a mi jefa se parecía el protagonista, no es cierto, porque además está pasando en televisión abierta, en internet, pero que yo estuve como director de literatura durante un tiempo y que salí huyendo porque ya la oficina y la burocracia me tenía muy mal, empezamos a atar cabos y las cosas pueden empezar a volverse un poquito más interesantes. Ese es de alguna forma uno de los puntos, mi vida no es interesante, sí sería interesante si nos vamos a echar un café o una cerveza, pues es un asunto de conversar y conocernos, pero en tanto soy escritor, debería interesarles eso o no debería interesarles eso, mi vida es el lado B de mis novelas o no. y de alguna forma eso es también lo que las redes sociales, el internet ha estado como acercando, cada vez ustedes tienen la oportunidad de conocer a sus escritores favoritos con un clic y saber qué están desayunando hoy y saber a dónde fueron, a dónde viajaron, con quién están casados y si tienen suerte pueden darle clic al adelanto de su primera o segunda o décima novela en tiempo real y ser los primeros en el mundo en hacerlo. De ahí nos han acercado las redes sociales, pero eso nos ha conectado o nos ha desconectado. Vuelvo, digamos, vuelvo rápido a mi relación con internet. Mi relación con internet empezó muy joven y mi relación literaria con internet no creo que les interese la vez que descubrí un modem o la primera página pornográfica o lo que sea, sino que mi primer acercamiento literario. Yo quizá tendría unos 18, 19 años, estaba con una novia que quería bastante y era ingeniera en sistemas. Yo iba con ella a la universidad por ella y yo me aburría muchísimo. Yo estaba estudiando literatura, ella estaba en sus clases y se le ocurrió entretenerme dándome su clave de intranet. Ni siquiera internet ni Twitter ni Facebook. Intranet. La intranet se conectaba con muchas universidades de Estados Unidos sobre todo y era un monitor verde donde tenías que teclear y la entrada a los chats era solamente un cuadrito que decía entraste al chat room y hay 50 personas. La curiosidad y que hace interesante la anécdota es que mi novia tenía un nickname que era Sexy Cat, Sexy Cat y además tenía un iconito con un gatito sexy y las letras eran rosas. Yo entré a los cinco minutos a los cinco minutos era el centro de atención del chat. Todos acostumbrados en el intranet en ese primer momento eran casi hombres, casi eran jóvenes, estudiantes de universidad que pensaban que yo era una mujer. Entonces, en los siguientes 15 minutos azorado entendí que tenía el poder que yo podía decir cualquier tarugada y la gente me iba a estar siguiendo, me mandaban privados todo el tiempo, me saqué de onda, me desconecté y traté como de entenderlo hasta el siguiente viernes cuando regresé y pasó lo mismo. Entonces, entendí un asunto que fue muy interesante para mi primera novela, el poder que modificar tu personalidad en el anonimato te da y el poder que conlleva eso. Lo experimenté quizá como un mes o de unos dos meses fingiendo ser sexy cat, en algún momento perfeccioné extraordinariamente lo que sentiría sexy cat como personaje y la manera de conquistar o no o aceptarle una taza de té virtual a alguien o no y terminé esos juegos virtuales, yo tenía pues sí, 20 años más o menos, cuando en algún momento alguien en inglés o en español me empezó a decir que estaba muy cerca, o sea, ¿dónde estás? No, pues muy cerca, en el edificio, sí, yo no lo creía porque era gente de Estados Unidos, hasta que le dije manifiéstate como un fantasma o algo así y gritó alguien en el escenario, en el momento que alguien gritó en el escenario cerré el chat para siempre y jamás volví a fingir ser otra persona, eso tiempo después para mi primera novela es la subtrama de Rabia, Rabia es una novela que además de este ser infiel se centra en una persona que cambia de personalidades en internet y no le importa fingirse alguien más en tanto tenga el control y el poder sobre alguien más, de eso habla Rabia, de el internet pero sobre todo de las múltiples máscaras que tiene el internet, en algún momento cuando me entrevistó un periodista acuñé la línea, siempre uno habla muy bonito de sus novelas ante un periodista y habitualmente es mentira lo que decimos, yo decía que en la novela todos éramos como ventanas de Windows en los tiempos modernos e hipermodernos en el sentido de que si te aburría la conversación con alguien lo cerrabas, si te aburría una relación con alguien la cerrabas, si te aburría cualquier cosa de alguien por mínima que fuera lo cerrabas, de alguna forma Rabia trataba de todo eso, incluso una de las curiosidades de Rabia porque además fue en tiempos pre internet de alta velocidad es que yo usaba todavía en la novela que Foster se conectaba al internet con un modem telefónico, entonces cuando ya fueron las pruebas y estaba por lanzarse el editor me dijo sabiamente hoy hay que cambiarle porque en cinco años nadie va a saber que es un modem inalámbrico, ahorita sé que puede en algunos círculos puede ser una curiosidad pero en ese momento lo cambié y solamente digo internet, ese fue de alguna forma el primer acercamiento, mi acercamiento a los escritores como lector fue de manera inicial leyéndolos, sobre todo leyendo álbum latinoamericano e interesándome de ahí las primeras preguntas por su vida, yo leía a Cortázar, a Mario Vargas Llosa, a quien ustedes quisieran y de repente quería saber cómo habían vivido, cómo eran sus vidas en París, cómo eran sus esposas en París, cómo escribían en pijama, con té en la cama de alguna forma y empecé a buscar mucho, todavía en ese momento no había internet para poder buscar los datos, empecé a buscar biografías de todos estos escritores, lo que me interesaba saber era cómo convertirme en escritor, no su vida privada, no si alguien se había peleado con alguien, no si alguien había sido amante de alguien, sino cómo ellos habían sido escritores y cómo yo me podía volver a ser escritor, ese de alguna forma fue como el primer enfrentamiento, el segundo enfrentamiento fue cuando yo ya en proceso de estar escribiendo me interesaban los escritores de mi generación y la manera fue el periódico, las revistas o algunas veces la televisión y como eran entrevistas de su obra en momentos de promoción de la obra, habitualmente las entrevistas no revelaban datos escondidos de la personalidad del escritor, sino que solamente decían, yo la empecé a escribir por esto, esta técnica la usé, este tema la usé y lo que sea. De alguna forma también interesarme por esas vidas de escritor, de estos escritores de mi generación fue bastante interesante, pero también tenía como motivo conocerlos para volverme escritor. De ahí me volví escritor, publiqué mi primera novela quizá a los 29, 30 años y empecé a conectarme con los otros escritores de mi generación. La manera fue internet y la manera fue el correo electrónico. Una de las constantes de la generación inexistente que he estado repitiendo tantas veces es que la mayoría decidimos quedarnos a vivir donde habíamos nacido. Yo me quedé a vivir en Puebla, Eduardo Montañera en Chipilo, Mariño en Guadalajara, Antonio Ortillo en Guadalajara, Heriberto Yepes en Tijuana, Trino Maldonado en Zacatecas. Entonces, de alguna forma nos quedamos a vivir ahí y no nos encontrábamos en el bar de la esquina, no nos encontrábamos en el centro comercial ni en las librerías, nos encontrábamos en internet. De alguna forma, internet y el correo electrónico fue la manera en que intercambiamos nuestros primeros manuscritos y las primeras veces en que nos empezamos a decir, oye, me pasa esto, me pasa lo otro, puedo corregir esto, nos vemos en la fila de Guadalajara. Siempre terminaban así las conversaciones. Pero de otra forma era cultivar un tú a tú con alguien que estaba escribiendo como tú y eran pláticas, habitualmente, recuperamos como ese género epistolar y entonces nos escribíamos largas cartas hablando sobre la imposibilidad de la escritura para uno u otro lado. Otro de los momentos fue cuando ya publiqué Rabia en 2008 y curiosamente nació el lector como tal para mí. ¿Cómo nació el lector? Nosotros como escritores, les decía hace rato que estamos acostumbrados a hablar con 15 personas o ver 15 personas en una presentación, pero de la suerte del correo electrónico al segundo mes de publicación de Rabia, decenas de correos electrónicos de personas de todo México me escribieron para felicitarme, decirme que si podían ir a Puebla a conocerme, ofrecerme un boleto de avión para que fuera a verlos a Mérida y millones de citas que me hicieron sentir el escritor más leído de México. Es decir, publicaba algo y extrañamente muchísima gente quería conocerme, quería leerme y decía que yo era la revelación del mundo para ellos. La curiosidad y la gran frustración y la decepción total que ocurrió con Rabia y con esos cientos de lectores fue que un día entendí que no me querían conocer a mí, querían conocer a Foster, a mi personaje y como Rabia está escrita en primera persona por un hombre más o menos de mi edad y tiene unas características más o menos como yo, la gente y porque además era hipersexual y una locura caótica, rey del hedonismo, la gente quería conocer esa aventura. Cuando me di cuenta de eso, bueno, me frustré bastante, dejé de contestar correos de invitaciones y de alguna forma entendí que los lectores habían adoptado a mi personaje, no a mí, porque creían que yo era Foster porque yo había sido el padre de Foster. Una cosa también que me costó bastante trabajo estarme como quitando en entender que en una librería cuando alguien me detenía, no me detenía y no me iba a preguntar oye, ¿cómo va tu hijo? Sino, ¿cómo va la siguiente novela? O, escribe más para mí. Otro de los cambios de alguna forma que tuvo como el internet, esto cuesta trabajo más o menos aceptarlo en el sentido que un escritor habitualmente está acostumbrado a un feedback lentísimo. Uno publica un libro y pasan meses y pasan años y nadie le dice nada hasta que a lo mejor vas a una librería perdida por ahí y te dicen ah, tú escribiste tal libro. La rapidez que nos trae Facebook, Twitter y todas las redes sociales y la posibilidad de que te manden un correo instantáneamente y que te digan eres muy bueno y no solamente tu libro sino tus comentarios también ha hecho algo que hemos estado viendo últimamente es una no reflexión y una rapidez inaudita en la escritura. Escribimos más rápido, pensamos más rápido y nos equivocamos mucho más. Este feedback de escribir las novelas lentas, escribir un tweet lento, escribir una carta lenta, ya iba a decir un telegrama, pero no, no soy tan viejo, hacía de alguna forma que retrasaras de alguna forma y revisaros un poco como tus pasos. Ahora no tenemos esa posibilidad y las cosas van muchísimo más rápidas. El tercero, cuarto gran momento que llegó al menos para mí con las redes sociales fue cuando Isai Moreno, un escritor mexicano que es físico, matemático y cualquier día de estos, y esto es cierto, lo dominan para un premio Nobel por una ecuación que resolvió de unos rusos que en el 50 habían dicho que una curvatura se cerraba así pero él demostró que no, me abrió mi primera cuenta de Twitter y me enseñó más o menos cómo trabajarla, yo al final al principio no sabía ni dar retweet ni nada de eso, había estrellitas, no los corazones fatídicos de ahora y entendimos que Twitter era usado para cinco cosas fundamentales, para poner los huevos que te habías tomado en el desayuno, para poner frases totalmente solemnes para poner citas del libro que habías puesto para echar relajo o para poner información, de alguna forma para eso era usado, los solemnes eran demasiado solemnes, los chistosos eran demasiado chistosos y las cuentas de food porn eran demasiado pornográficas, de alguna forma la postura que trabajé con Isaí Moreno fue una burla sobre eso, crear un cierto personaje que dijera en la mañana que se estaba echando unos chilaquilitos con huevo, que a las 12 del día tuite era algo inteligentísimo y que estuviera a lo mejor haciendo una, que estuviera tuiteando desde un bar, es decir, mezclar como las cinco etapas de alguna forma de lo que Twitter podía haber estado haciendo, esto me trajo un par de consecuencias, sobre todo que me volviera un poco adicto, en algún momento de mi primera existencia en Twitter se hizo un hashtag que se llamaba, pueden creo que buscarlo, todavía está, me azoto como Jaime Mesa porque se unió mi soledad, mi soltería y mi insomnio y mi nivel de azotez terrible, entonces de alguna forma yo tomaba toda esa larga autopista del insomnio para tuitear cosas azotadísimas y se hizo ese hashtag, en algún momento alguien me nombró el zar del azote y pueden verificarlo en Twitter. La segunda etapa cuando ya encontré a mi mujer y hoy ya me encontró a mí fue otro hashtag que también está válido que es me enamoro como Jaime Mesa. En ese momento ocurrió algo interesante, me empecé a hacer, empecé como a exacerbar el momento de poner mi vida personal en Twitter mezclando la ficción y la mentira. En este momento si ustedes van a mi Twitter puedo estar contando cosas que solamente mis cercanos saben si son verdad o son mentira. La mayoría son verdad y la mayoría son mentira, pero de alguna forma ese interés experimental que ya he estado llevando como a las últimas consecuencias ha hecho una nueva sintonía con mis lectores. Primero, porque todo mundo puede estar como leyéndome mientras está leyendo en Twitter, pero también porque me ha llevado a un nivel de exageración en que una reseñista en alguna columna me exigió que no le gustaba mi novela porque yo no escribía como escribía en Facebook, que tenía que escribir como en Facebook y los temas que escribía en Facebook y lo que escribía en mi novela era deplorable. Entonces, de alguna forma esa mezcla de lo que ha provocado realmente Twitter es una cierta horizontalidad en la que tú ya sabes cómo es el escritor, se ha revelado como el misterio. Si antes los escritores estaban como en su torre de marfil, ahora lo que ocurre es que el autor más que verlo aquí sentado puedes ir y meterte y revisar todo el año pasado lo que he hecho, dónde ha estado, qué ha comido, qué mentiras dice, qué caprichos hace, quién le firmó su novela, si no lo va a publicar, quién son sus enemigos, a quién le pone más corazones, a quién no, a quién retuitea, puede saberlo exactamente todo y crea una falsa conciencia de cercanía, crees conocer a ese escritor y habitualmente cuando en un bar o en la feria de Guadalajara como siempre pasa, lo conoces y te aburres muchísimo porque otra de las constantes de los escritores es que las vidas de los escritores son aburridísimas y uno quiere encontrar en la vida de ese escritor lo que escribe o lo que pone en sus redes sociales. Entonces, de alguna forma estamos en un lugar en que esta horizontalidad ha hecho un descreimiento como del escritor, lo cual creo que está bien, es decir, la gente por fin ha entendido que somos tipos aburridos, comunes y corrientes como cualquiera, eso está bastante bien, pero ha dado otro fenómeno. Los escritores principiantes tienen un asunto de compararse todo el tiempo con el otro, con los más grandes, con los más jóvenes, con sus semejantes. Con los autores de su misma generación. Con Twitter y con las redes sociales ahora se comparan con el tuitero, el escritor tuitero o el escritor facebookero que está ahí. Revisan y se dan cuenta de que ese tipo piensa como yo, vive como yo e incluso en los post apresurados que pone escribe más o menos como yo. Hay una constante y esto de alguna forma puede volverse peligroso. Siempre he sabido que un escritor joven puede ir a una librería y es un fenómeno que se ha dado últimamente con esta sobreproducción que tenemos de libros en que va, abre, rompe el retractilado, empieza a leer una novela y dice oye, mi novela es más o menos parecida a esto, un poco más pulida, un poco con un tema más novedoso, pero realmente yo escribo igual que este güey. Es decir, en qué momento él está publicado, iba a decir alfaguara, pero con eso me quemo, está publicado en, es que no puedo decir porque tengo amigos en todos lados, en X editorial transnacional y yo tengo que estar en mi casa, en mi blog tuiteando. Eso, esa diferencia hace que veamos muy de cerca de alguna forma el fenómeno y que no veamos todos los años que digamos estuvimos escribiendo para llegar a ese momento. la inmediatez de Twitter hace parecer que todos empezamos a escribir rápido, muy fácil, de manera gratuita y sin el lado B de Twitter. El lado B de Twitter de alguna forma trágicamente es la vida. Ahora la vida de alguna forma es el lado B de Twitter. Ya Twitter o Facebook o las redes sociales es como la cara frontal de todos nosotros y lo que no ocurre en Facebook es la vida y extrañamente no ha ocurrido. esto de alguna forma es una consecuencia bastante difícil y llegamos como a un punto interesante. Creo que como nunca se está leyendo, como nunca ha habido en la historia de la humanidad hay más lectores en tanto número y en tanto las posibilidades de acceder a la lectura. Todo mundo está leyendo, todo mundo somos lectores. Estas encuestas parciales en que dicen que tres libros, cuatro, cinco, seis libros al año habitualmente se fundamentan mucho en los libros vendidos pero los libros pirata, los libros PDF, el libro que yo compro y seis personas leen incluso las mismas redes sociales, el correo electrónico, cualquier tipo de cosas no se suman de alguna forma. Está ahí la discusión también de que estamos leyendo mucho pero que estamos leyendo con esa no me meto porque creo que la gente está leyendo cosas interesantes. En Puebla presenté un día a los predilectos, un señor se levantó a decirme Jaime como tú eres escritor entonces tienes sabiduría, regaña a todos los jóvenes porque están todo el tiempo en internet. Yo le dije señor bueno primero no tengo la autoridad moral para regañar a nadie y de repente una niña bueno una joven de 16 años tomó la palabra y dijo oiga Jaime esta cosa va para el señor le quiero decir que yo he leído a todos los clásicos griegos en pdf y que me paso todo el tiempo en internet porque no tengo dinero para comprar libros y ahí le he leído supongo mucho más que el señor. Entonces de alguna forma yo creo que se están leyendo muchas cosas pero el ser lector e hiperlectores de esos tiempos trae con las redes sociales y con internet otra consecuencia no sé si benéfica o negativa todos son escritores todos somos escritores somos la nueva generación de lectores escritores entonces de alguna forma este asunto de que por qué voy a leer al otro si puedo escribirlo yo por qué el otro está escribiendo de ese tema de la soledad o de internet que a mí no me interesa voy a hacer mi propia novela de alguna forma esto ha hecho también que no es de alguna forma como una lucha pero se nota muchísimo en lo que dije al principio casi nadie conoce a los escritores de la generación inexistente si nos vamos un poco atrás un poco más pero un poco más conocen a los autores de la generación de los 60 y si nos vamos para atrás a lo mejor sí a los contemporáneos ya dije a Rulfo o a Carlos Fuentes los conocemos pero por qué no estamos por qué no conocemos qué ha pasado y por qué yo y la gente de mi generación no estamos conectando con los lectores puedo ir yo de alguna forma a dar un taller literario una prepa una secundaria campus party y les pregunto y nadie sabe nadie sabe quiénes son ellos hay muchísimas razones o bueno se han esbozado muchas hipótesis para explicar por qué esto el precio de los libros están muy caros los medios están enfocados en otro público no en dónde están los lectores hay un balemadrismo general lo que ustedes quieran y hay una rama que me interesa mucho porque es muy poco explotada qué pasa sólo qué pasa si la culpa la tenemos nosotros los escritores qué pasa si como antes había pasado y ya no pasa bajamos la antena para oír la voz del otro y dejamos de escuchar a los lectores hay una tradición explicada en el sentido de que como a los escritores nunca nos han pelado nadie nos volvemos hacia adentro nos volvemos muy experimentales y herméticos yo hablo de lo que yo quiero porque no me va a leer nadie entonces de alguna forma esta tradición del yo del yo mis problemas mis problemas hace que el ego crezca y que yo me presente ante un lector diciendo si no me lees es tu problema si no me lees es que no sabes apreciar la buena literatura y en pocos momentos dice si no me están leyendo si en México hay ediciones de 500 a 6 mil libros como máximo de un tiraje de un libro para un país de 120 millones o más de posibles lectores quizá será que no estamos buscando o no tenemos una antena para ver qué es lo que realmente le interesa a la gente es decir es una hipótesis que me ha preocupado durante mucho tiempo y que no es fácil de decir porque realmente es como escupir para el cielo para decir yo no estoy haciendo mi chamba porque también hay una creencia que yo también creo que si buscas en ti y parece como de Paulo Coel o alguna cosa así pero si escribes con el mundo interior es posible conectarte con el otro es decir hablar de la aldea es hablar del universo hablar de la aldea es hablar del mundo esa postura de alguna forma nos ha traído como hasta donde estamos pero hay un asunto yo creo que estamos en una etapa de emergencia porque y una emergencia además no para ustedes lectores o lectores escritores sino para los escritores si nos dejan de leer bueno vamos a poder publicar en un blog o alguna cosa así pero de alguna forma nosotros estamos todo el tiempo pensando en literatura todo el tiempo pensando en historia la gente los contadores los ingenieros los que ustedes quieran de alguna forma le pueden dedicar a la escritura o la lectura un cierto margen en teoría los escritores los 130 autores de los que les he hablado deberían o por deseo no por imposición estar las 24 horas incluso soñando se escribe pensando en escribir de alguna forma por eso somos autores profesionales no porque nos paguen sino porque de alguna forma si dejamos de escribir algo pasa con nuestras vidas los lectores escritores si dejan de escribir posiblemente tengan otras muchas cosas los escritores solamente tenemos la literatura en nuestras vidas entonces de alguna forma si no hacemos un alto si se quiere decir si no elevamos esta cierta antena hacia los lectores probablemente nos dejen de escribir y se empiezan a leer entre los lectores ya hablé de este asunto de que por qué voy a leer a ese si cuesta 250 pesos si me aburre si habla de un tema que no mejor me leo a mí mismo o a los lectores en Twitter de alguna forma tenemos que empezar a abrir la antena para ver qué está pasando y ofrecer otras nuevas posibilidades bastante interesantes que yo creo que están ahí con mi mujer tenía como esta discusión es alguien con el que platico mucho y yo estaba como hablando del ser y la nada buscar el tema la gran novela mexicana que había pasado después de la revolución y Juan Rulfo los temas existenciales de los que habla Milán Kundera y me dijo no sé no entiendo eso a mí me está preocupando la maternidad que soy una madre que soy guionista y me preocupa esto en específico y de alguna forma me mencionó un programa de radio bastante conocido y a su comunicadora en que tienen un éxito descomunal y son escuchados todos los días por 100 o 200 o 300 mil personas y saca una revista y se vende totalmente porque ella o sus colaboradores no sé han alzado una antena y están tratando los temas que la gente está comentando si pasa es decir y pueden ser de los temas banales a los temas más interesantes puede ser que alguien esté preocupado alguien digo unos 10 millones de personas en México por la caída de cabello entre los 35 y 38 años ¿cómo sabes eso? de alguna forma saben eso y conectan con el tema y entonces 10 millones de personas están como viéndolos porque es un tema que les preocupa es un tema muy superfluo pero de alguna forma alguien dice oye es que habitualmente ahora ya hay muchos padres que son freelance y que van a campus party ¿por qué no escribimos sobre ellos? es decir los escritores más que los comunicólogos y cualquiera tendrían la obligación de estar observando y escuchando a la gente ¿cómo se hace eso? no sé si en Twitter más bien en estos viajes en ir a un restaurante en viajar a algún lado y decirle oiga al taxista o a la señora del tendajón o a un policía ¿qué le preocupa? ¿quién es usted? ¿qué quiere? de alguna forma con ese feedback de decir oiga mire joven a mí lo que me preocupa realmente pues sí la devaluación y el peso y esto pero lo que me preocupa es que mi tío Juanito dejó una herencia porque no sé cualquier tema ese es el tema que de alguna forma yo creo se puede multiplicar hay una falsa creencia en que si escribimos del otro o con una antena en el otro nos vendemos o nos subimos a una cierta moda yo creo más bien que estableciendo una antena literaria oyendo observando al otro realmente lo que vas a descubrir es lo que te interesa a ti porque realmente y más los que vivimos en México nos interesan temas comunes que nos unen más de los que nos hacen la diferencia entonces creo esto es un llamado más que los escritores porque ahorita estamos embebidos escribiendo nuestra próxima obra maestra para los lectores para en la calle o en internet o en facebook parar a tu escritor por así decirlo y decirle quiero que hables de esto mi familia quiere que hables de esto yo lo podría hacer mi abuelita lo puede hacer mi primo que es tuitero lo puede hacer pero tú eres el escritor es tu responsabilidad hablar como de la voz de México por así decirlo entonces de alguna forma la cosa que estoy proponiendo es que hablé con ocho autores mexicanos que ahorita nos vamos a twitter para enseñárselos se los quiero más o menos mostrar y dar una rápida un rápido vistazo hacia ellos Antonio Ortuño Antonio Ortuño es un autor que seguramente ustedes conocen de Guadalajara que es uno de los más importantes de alguna forma que está publicado en México Alberto Chimal y apúntenlos oíganlos David Miklos Luis Panini Isaí Moreno Liliana Blum LM Oliveira Franco Félix y bueno yo si quieren ahorita pueden ir pasando uno por uno quizá 15 segundos para cada uno de los tuiteros y lo que propongo es que en twitter está un hashtag que se llama antena literaria y estos escritores estos ocho escritores Luis Panini Liliana Blum Franco Félix Isaí Moreno Oliveira David Miklos Alberto Chimal Antonio Ortuño están dispuestos a escuchar a traer a cuenta todos los temas que no hemos dicho todos los temas todas las zonas desconocidas desconocidas de la condición humana que no hemos tocado y hacer una lista platicarlos y ver qué podemos escribir con eso el hashtag es antena literaria métanse ahí ellos van a estar ahí tuiteando y pregúntenles directamente Antonio Ortuño Alberto Chimal David Miklos quiero que hables de esto esto es lo que me preocupa entonces de alguna forma es una cosa que puede iniciar hoy y que me gustaría que se esté prolongando yo voy a seguir de alguna forma como dialogando con esos escritores para estar comunicando ese hashtag y estarle preguntando a la gente a los lectores a una librería qué tema quieres escuchar no sé si lo puedas escribir no sé si sea capaz de escribirlo pero creo que esta retroalimentación que a pesar de la gran cercanía de las redes sociales se ha perdido creo que puede volver a meterse con hashtags así o con lo que dije quiero que hables de esto porque yo lo necesito porque quiero leer de esto y de alguna forma si un millón dos millones qué va cien mil personas vuelven a comprar y ya ni siquiera comprar aunque me mate mi editor a piratear nuestros libros que volvamos a estar el próximo año en Campus Party y diga oigan quién es David Miklos lo conocemos ese asunto porque ellos van a estar preocupados por lo que están pensando ustedes creo que en este momento es fenomenal que empiecen a tuitear hashtag antena literaria y que haya un par de preguntas para avanzar en más ¿cómo estás? muy bien oye una preguntota muchas de las cosas que dices me identifiqué en algunos puntos yo no soy escritor pero llevo cinco años tratando de hacer una novela gráfica y una de las cosas que internet me genera a veces es más ruido que que inspiración ¿cómo batallas con eso? con esa cantidad de información que en vez de ayudarte termina distrayéndote ¿y cómo batalla con la información del mundo? ¿de internet? en internet cuando estás en tu etapa formativa de la escritura ya yo tengo un mecanismo muy fácil lo he conocido de escritura yo escribo por ejemplo en un año o dos años una novela y luego se va y no vuelvo a escribir dos años habitualmente esos dos años de no escritura es cuando salgo a emborracharme los viernes veo partido de béisbol de manera sistemática y loca puedo ver todas las redes de televisión y puedo tuitear un chorro entonces de alguna forma sí tengo como dividido estas cosas además es tanto la fuerza o el apetito por escribir que aunque estén pasando en ese momento el final de lo soprano podría apagarlo y sentarme a escribir entonces de alguna forma tiene que ver desde adentro no creo que ni siquiera haya una receta para decir oye mejor por ejemplo Roland Barth lo que decía es que teníamos que cambiar de trabajo dejar a nuestra novia a nuestra familia cambiar la comida y cambiar nuestra ropa porque el mundo estaba era especialista en ponerte obstáculos para que no escribieras la función del mundo según Roland Barth era que tú no escribieras o yo no escribiéramos entonces de alguna forma teníamos que ponernos como en una esfera total yo no creo en eso a mí me gusta demasiado el mundo y la vida para estar como metido en una mazmorra alguna cosa así entonces creo que el mejor consejo es que si hay algo que tienes que decir y que sea más fuerte que todo es una buena novela es decir si no no hay poder humano o no hay distracción que te quite de eso y tienes que seguir escribiendo tienes que seguir escribiendo vas por buen camino si un partido de béisbol te quita de esa novela es que no era tan buena novela por ahí más o menos ya salió volando el celular hola Jaime ¿qué tal? hola arroba Suri García ok hola ¿cómo estás? ¿por qué cuando dije ¿quién me ha leído? no dijiste yo no quería ser el centro Jaime un gusto conocerte muchas gracias yo siempre he tenido una filosofía que personas de la otra generación deben de tener súbditos de esta generación con lo que dices me das a pensar en bueno deben tener súbditos o nosotros debemos tener a quien enseñarles sobre cuentos digitales mi pregunta es aguanta ¿cómo hacer que los escritores de tu generación y la mía se conecten? de ser así si no y para qué ¿cómo es que los escritores de mi generación con la tuya se conectan? o viceversa ¿y para qué? ¿sabes qué? esa es la gran pregunta apenas presenté a una autora muy muy joven autora muy muy joven en el sentido de que tiene 20 años y de repente ella dijo algo que fue como una lección en la que yo no tenía ni idea a ella le preguntaron como de generaciones yo estoy muy clavado con las generaciones y ella dijo mira a mi generación la de los 90 tenemos una sola generación todos no sé quiénes son los de los 60 70 80 90 somos igualitos según esa postura eso me habla mucho de la de los 90 creo que la de los 80 y 70 estamos como como los primitos traviesos escondiéndonos de la generación de los 50 y de los 60 de alguna forma a mi generación a mi generación de los 70 nos han acusado de que somos una generación sandwich entre de los 60 que son ya como triunfadores y todos grandes escritores en las de los 80 que hay escritores buenisísimos y ojo las 15 mejores de la generación de los 80 dije escritoras son mujeres las mujeres llevan la pila diganlo en los 80 entonces de alguna forma hemos quedado como atrapados entre los dos y hay un cierta como rebeldía yo conozco muchos autores o estudiantes de literatura de los 80 y dicen a mi me valen madre los de los 70 están un poco como enojados con lo que hemos hecho nosotros con el trabajo con generaciones o con este escribir tarde empezar a escribir tarde mi generación es una generación que empezó a escribir tarde entonces de alguna forma no creo que haya mucha unión entre los 80 y los 70 incluso no lo dije pero mi quinta novela que no está publicada se llama No me has vencido y es la relación entre una fotógrafa joven de los 80 y un escritor viejo iba a decir viejo maduro de los 70 que ocurre en Guadalajara precisamente y es la lucha en que es imposible reconciliar al menos según mi punto de vista esas dos generaciones quizá con la de los 90 sirva para reconciliar pero lo veo difícil en esas dos en Twitter si nos llevamos a todo dar literariamente quien sabe una más o ¿qué tal Jaime? bueno ¿qué tal Jaime? este ¿sí se oye? es que yo no escucho ¿sí? ¿ya? bueno ahí está ¿qué tal Jaime? este yo te acabo de dar follow porque te lo había quitado hace como hace como unos tres meses precisamente 7 mil followers gracias precisamente porque a mi parecer tuiteabas un chingo entonces dije este güey ya me enfadó ya no te digo muy bien ok este te había dado un follow precisamente porque se me hacía que tuiteabas un chingo ¿sí se escucha? no ya no ¿no? creo que soy un viejito sordo ¿verdad? ah bueno en fin la pregunta va ¿no sientes tú que hace falta una especie de intermediario entre entre el lector y y escritores o sea promotores de la lectura generalmente quienes terminan siendo promotores son o escritores frustrados o lectores que que les gusta leer mucho pero alguien que se especialice específicamente en hacer la conexión entre escritores y lectores creo que diste con el punto de más perfecto para cerrar la charla las últimas dos semanas o tres semanas en México ha habido una hecatombe un caos sangriento entre una lucha entre críticos literarios ustedes no saben de eso ¿verdad? exactamente la lucha que parece enorme está hecha entre diez personas o cincuenta personas y se están peleando como entre ellos por muchísimas cosas ¿no? pero lo traigo a cuenta la pelea de los críticos literarios porque uno a nadie le interesa como a tampoco tampoco a mi generación le interesan a los lectores porque hay una desconexión pero la figura del crítico creo que es ese intervencor es decir estoy como consciente que está un escritor publica algo y hace literatura el lector lo lee y hace literatura pero el crítico es el responsable de que haya cultura es decir una lectura de este libro no una digestión sino una reinterpretación de un punto de vista que le entrega al lector es decir un lector no tiene por qué estar enterado de todas las corrientes literarias que hay en el mundo ni todos los libros creo que la función de un crítico literario es decirle oye acá está este libro me gustó por esto esto y esto y probablemente a ti te guste ese interventor que es una pieza fundamental que en México no lo hay sería el crítico literario si hubiera grandes críticos literarios creo que habría muchos mejores lectores y más lectores de alguna forma tú abres un suplemento y ves una madriza descomunal de un crítico hacia un libro la primera pregunta de un lector es decir a ver si no le gustó tanto para qué hablo de eso podía hablar de un libro que le guste entonces de alguna forma qué pasa la segunda vez que lo haces no vuelves a leer una crítica y no vuelves a leer un libro porque dices ah según este crítico todos los libros son malos ya no podemos seguir escribiendo libros ya no vuelvo a leerlo entonces yo creo que esas peleas y esa falta del crítico literario ha hecho que esta cercanía que podría ser es decir el crítico literario sería otra posibilidad de cercanía que no existe otra de las razones por las que nadie conoce la generación inexistente gracias una más hijo a ver si llego hasta allá no quiero bueno hola mucho gusto apenas te conozco ayer conocí a Antonio Ortuño compré su libro que bueno bueno ahí está mi tweet Rick Chiu y bueno ese es un comentario de otro pero yo creo que más que nada hablando creo que ya todos han hablado mucho sobre redes sociales y cómo han hecho marketing e incluso cómo se han promocionado para campañas políticas y todo yo creo que más que nada si les falta como un marketing y promocionarse mucho con las redes sociales porque igual si quieren entrar como con el público y no les late escribir ese tema no no van a llegar muchas gracias yo creo que digamos ahí tienes un punto no creo bueno debe haber algunos que usen sus redes sociales para promocionarse pero la verdad es que somos pésimos vendiéndonos o sea la primera vez que fui con un editor con Marisol Schultz que fue mi primer editor en Alfaguara puta no le pude explicar mi novela oye Marisol es que yo escribí una novela sobre este la conexión y la soledad no sé qué me publicó porque la leyó pero si se hubiera basado en lo que yo le dije somos pésimos para leer porque además por ejemplo esta cosa que dije robense el libro fotocopien el libro entonces mi editor está ahorita acomodándome blog 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 en twitter porque dice no digas eso entonces pero yo preferiría que me leyeran de alguna forma Starbucks agarró rabia mi primera novela y hizo 50 mil tarjetitas de estas que ponen en sus aplicaciones en todas las cafeterías y la regaló 50 mil regalos de mi primera novela mi editor dijo híjole eso será bueno yo le dije es fabuloso o sea me vale madres que me paguen o sea quiero que me lean 50 mil personas entonces de alguna forma eso es malo porque no sirve para vender y para conseguir un mercado literario entonces yo creo que por ejemplo no sabría cómo promocionarme en twitter es decir lo que digo ahí es bastante honesto y a veces la honestidad no logra vender bien tendría que decir por ejemplo en lugar de que soy medio que le pongo un ipad a mi hijo pues que salgo a correr con él o que estoy viendo Netflix debería decir estoy leyendo por tercera vez los hermanos Karamazov alguna cosa así entonces no somos buenos para eso pero yo estaría encantado que alguien un community major lo hiciera perfecto más o menos lo dije gracias bueno creo que ya es todo muchas gracias